¿Qué peeeex? Konichiwa A ver, ¿qué les parece mi saludo de... Con el que inicié ¿Qué peeeex? Konichiwa Era así, a mí la neta no me gusta Por eso, en cuanto llegué Sin querer encontré el tono de ¿Qué peeeex? Konichiwa O sea, como que... No sé, me gustó Sin querer hice otro Que me gustó también, pero ahorita no me acuerdo Está grabado en... En... Este... The Binding of Isaac's Rebirth Está ahí Pero no me acuerdo cómo era el saludo Ahorita después lo veo en el video Ok, nada más, nos quedamos aquí Déjenme subirle porque yo casi no escucho nada ¡Ay! Hay revista ahí, por cierto Revista cómic Perdón, es que... Yo era de los que compraba muchas revistas de Big Bang Y se me quedó ¿Qué pasa si me pongo por acá abajo? Ay, nada Yo pensé que me caía o algo ¿Qué pasa si me pongo por acá, Parker? ¿Qué? 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 ¿Eres tú, Venom? ¿Qué? ¿Nani? ¿Qué? Miren qué varonil se para el Hombre Araña Por aquí Ay, no manchen, que es un revolt... Y me lleva A ver qué hay del otro lado Por aquí tiene que ser el lagarto Ahora sí estoy... ¡Ah! ¡Ah! Error haber corrido ¿Verdad? ¿Qué? ¿Me maltratas y después te largas? ¿Así tratas a tus viejos amigos? No quiero ver cómo tratas a tus enemigos Ay, ok Ah, pues quiero investigar Quiero encontrar al lagarto ¿Tú sabes dónde está? Dime dónde está Y nos... Nos enfrentamos ¿Ok? ¡Ah! Lagarto Te encontré ¡Goc, vengan! ¡Goc, vengan! Venom ha preso a mi y tomo a lair Ahora está usando la lair contra ti Ni De vengan a lair de parka ¿Esta donde está? ¿Saben que no estoy entendiendo nada de lo que están diciendo? ¿Saben que no estoy entendiendo nada de lo que están diciendo? Está más feo de lo que recordaba Nakamas Mírenlo, tiene corbata A ver si logro atinarle a la corbata A ver, a ver, corbata, quiero que vean Mi Nakamas, tu corbata Ahí está Ahí se puede ver, la corbata Trae corbata Chistoso Ok, ahora ya no sé por dónde irme Quería encontrar al lagarto Eso es lo principal que quería Ok, con este pego Y entonces, ¿por dónde es? ¿Por allá? ¿O por dónde? Sí, ¿no? A ver Que no me acuerdo Nakamas Espero que solo haya algún cómic Oye, eran dos Pásale, mo Pásale 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 No me quiero encontrar con Venom Con esta Sangre No entendí nada de lo que dijo el Lizard En serio Básicamente creo que le dijo Dónde estaba su mujer O algo así Su esposa Ay, me siento en Minecraft Cuando se pone todo negro ¿Qué? ¿Perdón? Oh, oh Me regresé Oh Oh, oh, oh Esto está confuso No se encontró sangre Y pronto Ups, me regresé Espérense Espérenlo, espérenlo Ay, sentía que no pasaba Ok Entonces Por la izquierda Aquí fue donde Venom Me pegó, ¿no? No 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 sé qué dice ahí Worm Sé que Gusano en inglés es Worm Pero ¿Worm? ¿Worm o time? No sé Lo bueno es de que Voy a regresar a la escuela Y le voy a echar ganas al inglés Nakamas Se los prometo Digamos que sea un 10% De inglés Dijo Worm ¿No es esposa? Bueno Como que diciendo esposa Si no, después lo busco en Google Traductor O en un En un diccionario Para traducir Vámonos 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 Caliente Eso sí lo entendí ¿Eh? Claro Como se excitó Es que eso sí lo entendí Nakamas Hot Como un hot dog No Desde aquí no Ya te vas Qué bueno Diablos Me mató Ay Empezar Desde cero Otra vez Lo bueno es de que tengo El cómic Esto seguro Será un capítulo Muy Tardado Pásale 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 Uf En serio Sentí que no llegaba Pura izquierda Pura izquierda Cámara Creo Ok Ok Warm 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 Luego quedes para acá Algo me dice Que este Venom Está al lado mío Y por eso lo escucho No sé Con eso de que se puede hacer invisible Ok Ok ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? Dos caminos A ver si tomo el otro A ver que hay más para allá Más caminos Porque todo se repite Tomaré este Hot ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok Ok Grabar? Gracias Me estoy confundido ¿Será porque tengo sueño? Es muy temprano Bueno ya no tan temprano A ver A ver Video Ahora sí Mary Jane No me acordaba Perdón ¿Dónde estás Venom? ¿Dónde estás? Spidey ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No es demasiado ¿Dónde estás? Ay Bueno Bueno La buena noticia Es de que ya encontré A Venom Ya encontré A Mary Jane ¿Dónde estás? Venom Ay Ya te vi No No me Lengüetes Qué asco Así nos vamos a Mejor dejo que me mate ¿No? Y vuelvo a empezar Sí Mátame Oigan Aquí es donde se empieza A ver lo difícil Ah Mary Jane No me acordaba Cuando estaba en esta parte No sabía que era La esposa Bueno Mary Jane Pensé que era una simple Simple mujer y ya Cuando era niño Ya voy Órale Spidey ¿Dónde estás? Ok Venom Toma Ok Venom Venom No 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 Es que Ah Oh Miren eso Ya voy Ya voy Tampoco es para tanto ¿Por qué me atoré? Estás ahí Estás ahí Estás ahí Ya te vi Ya te vi Ven para acá Ah Ahorita voy por ti Nomás déjame Sangre 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 Ah son cuatro switches Ah muy bien No La voy a perder La perdí Es que Apenas me di cuenta Que hay más switches Ay 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 En serio ¿Por qué la dibujaran así? Con una bola Con una bola Y te vivenom Ok Jaja Te pegué Ay güero No Ah Suéltame No Ay Y es que no debo atacar así Suéltame Tampoco se trata de lamerme ¿Cuál switch? ¿Cuál switch? ¿Qué es este? Vamos Hombre araña Listo sangre Ay se lo alcancé a agarrar ¿A dónde? Sí Dañame Dañame Prefiero Eso a que dañes a mi mujer No 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 Tiempo fuera Toma Los Venoms De los Juegos actuales Son más fáciles Espérate No sé qué vino al comentario ¿Qué haces? Ah Movimiento de cámara Inútil Otra vez Sangre 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 ¿Qué necesita sangre? ¿Qué pasó? Una desaparecida Está aquí Está aquí Está aquí Mary Jane No es fácil ¿Ok? ¿Cuál? 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 Ok Ya vi Ya vi No Dígale Peter Atínale Ah Aunque sea apriétalo Ah Fuerzas con telaraña ¿No? Ya te vi Ya te vi Ah Quítate Ah Quítame estas cadenas Ya voy Mary Jane Es que este 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 Vendom Ah Se pasa Ahí está Ahí está Te tengo Ajá Te piñé No Ah Ok Toma Ajá Te volví a piñar Se desapareció Se desapareció Ok Fue una torpeza No Ok Ok ¿Dónde estás? Estás aquí ¡Ja! Lo sabía Aguas 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 Cuando soy como un saltamonte No me puedes ni atrapar ¿Verdad Venom? Uy Espérense Que me dio comezón Te volví a piñar Te volví a piñar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aah! ¡Listo sangre! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡No, aguántala! ¡Ya te vi, ya te vi! ¿Dónde? Ok, quítate Ok Mejor aquí que allá De acá más no saben cómo tengo los músculos ahorita, bien apretados No, no, ¡ah! Lo alcancé ¡No! ¡Ah! ¡Beligorro! ¡Es que sangre! ¡Sangre! ¡Necesito sangre! ¡Ahí, ahí sangre! ¡Eh, cómo se rió! ¡Ay, es que! Ese tubo me estorbó Bueno, para empezar ¿Qué pasó? ¡Estás aquí, estás aquí! ¡Ahí está, Teddy! ¡Toma! ¡Ah, no! ¿Dónde estás, Venom? Ya te vi ¡Ah, toma! ¡Deja de perseguirme! ¡Ah! Mis músculos ya están cansadísimos, Nakamas! Ok Ok ¡Aurelie! ¡Su mecha! ¡Ah, lo logré! ¡Ah, después de tanto! ¡Uf! ¡Ay, của Marshall! ¡Ay, de nuevo! ¡Porque ten weirdo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, you should know who's Spider-Man! ¡Ah! 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 ¡Ah... ¡Ay, idiot! ¡Brem Blindme! ¡Aha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aj! ¡Ah! Si, el Spider-Man era el ágeo, se muerió la dos de nosotros y ahora nos habíamos jugado contra los demás. Tienes razón, Parker. ¡Mira Jane! ¡Tengo tú! Tú y tu esposa son inocentes, Parker. ¡Nos mal. ¡Nos mal? ¡Nos mal? ¡Nos mal! ¡Soy a tu matar! ¡PETER PARKER! ¡Para me extiende de aquí! ¡No! ¡Bummer! ¡Tienes en el hogar ahora, hermano! ¡Vamos! ¡Honey! Así que, somos partners, pero solo para ahora. Después de que rompamos esos tec-thieves, es hora de pagar el tiempo para matar a mi esposa. ¡Gracias! Un pequeño error. Nos dijimos que estamos perdidos. Sí, lo que sea. Ahora, el impuesto era un transformador, así que significa que era either el misterio o el chameleon. ¡Hey! El chameleon era nuestra idea. ¡Nos pensamos de eso! ¡Dale mi esto, Einstein! ¿Quién podría haber querido que te cobran Octavius' tecnología? ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos sabemos! ¡Nos sabemos! ¡Quién? ¡El submarino! ¡El submarino! ¡Nos sabrosos, ¿verdad? ¡El poderoso! ¿Estás en tu mente? No responde. ¡Galactus! ¡Galactus! ¡Dale, Eddy! Necesito el ayuda de Jameson en esto. ¡Nos vamos a ir a la Bugle! ¡Ja, Jameson! ¡Nos odiamos Jameson! ¡Ey! ¡Bonehead! ¡Nos vamos a ver Jameson! ¡Nos vamos a usar el diseño de la computadora! ¡Oh! ¿Nos vamos a... surfar la web? ¡Nos vamos, ¿vale? Yo lo que me pregunto es para qué era el gas que soltaron allá abajo porque escuchan carros, que todavía hay carros allá abajo. Yo pensé que de alguna forma era como que matando a la gente, algo así. Y... envenenándola, durmiéndola. Pero sí vieron... ¡Qué chistoso es este Venom, ¿no? Ya aclararon que... Que no fue la culpa de Peter Parker. Y por lo que veo, Mary Jane ya sabe... Según en los cómics, ¿no? Ya sabe que él es el hombre araña cuando ya está en... Aquí está, la rueda de la computadora. ¡Serva la web! ¡Serva la web! ¡Suscríbete, Brock! ¡Nos tenemos tiempo! ¡Parker! ¡Espera! ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? Sí... ¡Nos sentimos nuestro otro! ¡Oh! ¿Sentimos quién? ¡Nos otro! El simbio conocido como Carnage. ¡Nos tenemos que detenerlo! ¡Nos? ¡Sí, ¡no! ¡Nos tenemos una opción! ¡Gracias! ¡Mas más ruido! ¡Soy solo se rompiendo y entrando aquí! ¡Spider sense tingling! ¡Nos qué? ¿En serio, simbiotes? Esta es la parte más difícil. Muy, muy difícil. ¿Se podían matar? Ok, creo que sí. Saben que... Por algo Venom... ...apuntaba a una de las computadoras. Porque creí que había cómic, pero ya vi que no. Vamos a destruirlo todo. ¡Ah! Los simbiotes. Necesito leer los cómics... ...en vida real porque... ...sólo conozco lo que sería la vida de Peter Parker a medias. No sé mucho de Peter Parker. No sé después de... ...cómo es la historia después de... ...que se casa con Mary Jane. No sé mucho del héroe por cómics. Por serie sí sé mucho, pero por cómics no. Help. Ya voy. Condenado a Venom. Y sí. Y luego este Carnage. Se ve que se fue al cielo, ¿no? El Venom. ¿Cómo llego ahí? Creo que dando la vuelta, ¿no? ¿Qué pex? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo vi. Me mató. ¿Qué difíciles son los simbiotes, eh? Pero bueno, nada más. Hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que les haya gustado. Aquí está. Los registros. ¡Susup! Espero que les haya gustado. ¿No hay que más? Me la llevo un poco corta. Porque me gusta mucho este juego. Y lo quiero disfrutar bien. Y aparte creo que ya pasó la media hora. Bueno, ¿no hay que más? Yo me despido. ¡Sai, sai! Sayonara.